Música Lo que se sitúa en el acuerdo es la posición sindical, que la flexibilidad tiene que ser flexibilidad pactada, y en ese sentido los convenios colectivos es lo que han de recoger. Hemos de acabar con la flexibilidad tal y como se ha estado aplicando después de la reforma laboral, que casi siempre es decisión del empresario, y con este acuerdo lo que hacemos es justamente todo lo contrario, que vaya a los convenios colectivos y que tenga que ser acuerdo entre las partes. Hemos hecho decenas de asambleas con delegados y con delegadas, yo mismo he participado en unas cinco, y la verdad es que yo creo que el acuerdo es valorado positivamente por los delegados, y que en todo caso, si finalmente lo firmamos, será un instrumento válido para encarar la próxima negociación de los convenios colectivos. Se ha votado desde el día 18 hasta ayer vía telemática, y hoy es el voto presencial en las sedes del sindicato. La firma del acuerdo será esta semana, todavía no tenemos cerrado el día y la hora, pero será esta semana, supongo que hacia el viernes, si es que, en el caso nuestro, si es que los delegados ratifican el referéndum, el acuerdo. Gracias. 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 Gracias.